Tema candente en la Chispa Radio Show, mi pareja sospecha que le estoy siendo infiel. El segmento estelar, la Chispa Radio Show te aconseja. Comenzamos con esta historia. Explícanos bien eso. Explícanos bien eso, no entendí. Bueno, según el tema que nos mandan por aquí, la joven dice, mi pareja sospecha que le estoy siendo infiel. Vamos a ver y a definir qué es lo que está pasando con esta joven para ver en qué le podemos ayudar. Pero, ¿cómo le vamos ayudando a los truquitos para que sepa hacer? Es consejito. Vamos a ver qué es lo que está sospechando. ¿Tú quieres quién es? Y también rectificamos que los jóvenes se quedaron con nosotros. Aquí está Domi Nariceven y Gio Santiago que están compartiendo con nosotros aquí en La Chispa te aconseja. ¿Y van a opinar a ellos? Sí, vamos a tirarlo al medio ahora. Pero vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que le pasa a esta querida joven. ¿Cómo están chicos? Tengo 40 años de edad. Mi pareja tiene 45. Una relación de 3 años. Estoy pasando por algo muy penoso y doloroso a la misma vez. Es un excelente hombre, pero muy activo en la intimidad. ¿Activo o inactivo? Activo. Activo. A mí me votan por eso. Está bien. Su mente solo está en tener relaciones. Yo deseo una pareja, no un enfermo. Se delumina. No un enfermo. Me gustan las caricias, pero no tengo deseo de tener relaciones todo el tiempo. Él no comprende e insinúa que tengo algún otro hombre y no es así. Como mujer, no sé qué hacer. Tiene que entender que somos humanos, no máquinas sexuales. Dice que hay que aprovechar el tiempo ahora, que en un par de años ya no será lo mismo. Lo amo, pero esta situación me está empujando a separarme de él. ¿Qué me pueden ayudar a ver si yo estoy mal o él? 40 y 45, si no aprovechan ahora, ya ahorita en 5 años más se jodieron. ¿En serio? ¿En serio? A eso no hace. Claro. Eso no hace. Viejas fumando desde 62 y 65 años. Chupando jucas con una vaina en Instagram. Sí. Entonces ya uno con 65, uno anda buscando pensión. Oh, sí. Entonces ahora se han cogido ellas, todas las señoras, a burlarse, a hacer bullying colectivo en las redes sociales que dicen que ellas pueden durar hasta los 98 años y el gusto lo mantienen igualita, las mujeres. La mía y yo podemos llegar hasta los 98 años y tenemos el mismo gusto. Y el tuyo, tú puedes durar 98 años, pero el tuyo se te murió a los 50. Esa es una vez de vieja desgraciada. O sea, es que ella tiene que entender una cosa, que los humanos estamos diseñados de una manera, biológicamente, y que el hombre es irracional. El hombre solamente piensa en sexo, porque eso es su naturaleza. Ahí, eso sabe. El hombre está hecho para procrear. Entonces la mujer lo que piensa es en sentimiento. La mujer siente mucho. Entonces esa es la pelea que tienen, que el hombre es irracional y la mujer es sentimental. Al él no tener detalles con ella y no entender sus sentimientos, la mujer... Ella no está para sentimiento, ella tiene 40 años. Y ella tiene que ser hermano y para resistir, que suelte eso. Que suelte eso. Malorada, respetada y amada. Es cierto. Claro que sí. Claro que sí. Y eso es lo que pasa es que el hombre lo entiende que la mujer se alimenta de eso. En el campo le decía a las abuelas le decía. A las 5 de la tarde le decía a la abuela, al abuelo le decía. usted se va a recibir esta noche y él miraba para arriba sí o no para ella saber si soy mía con Panty sí, pero le voy a decir algo a Santiago perdón, él está muy filosófico y vaina, para ganar a las mujeres que están aquí es para eso que él está así el consejo que él está no haga planes con esa mujer tú eres visita y tú vas a salir con la mano vacía para que no hagas esas mujeres están apartadas no, no, no eso no me lo invento yo si esa mujer no tiene soporte lo blumen a los 40 años que las mujeres tienen eso bien yo lo que pienso es que ella no está actualizada, se ha quedado en una mujer de los 80 ellos hay muchas ayudas para la mujer para que le de ese caliente, ese fuego si hay una cosa que le dicen Energy Woman ella necesita eso una mujer a los 40 años no necesita eso no, pero puede ser su caso porque todas las mujeres no son como tú mira, Junior con perdón es que la mayoría de las mujeres a los 40 años que están más deseosas y más fogosas el caso de ella perdón, que a una mujer no se le pregunta la edad pero cuánto se le da 30 años entonces una mujer de 40 no tiene tu hormona no tiene tu... ya es una mujer que se ayude mi consejo es que se ayude que se ayude hay ayuda para eso pero que la líbido baja a los 40 te lo dice yo quisiera escucharte a ti porque tú te quedas ahí no tiene ninguna experiencia relacionada espérate que voy a entrar espérate que yo le estoy dejando a ustedes que se desahogue no te lo vayas a comer aquí que tú sabes que esto sale por televisión mira como se cuadró ¿sí? ¿sí? ¡eh! ¿qué es? ¿pero qué fue? yo estoy viendo sus opiniones yo voy a opinar ahora ok, ok ¿cuál sería tu opinión? la muchacha está quejando porque el hombre es demasiado fogoso bueno la que está mal en este caso es ella veo yo porque si tienen 3 años de relación o sea ¿qué tiempo tú tardaste para tú darte cuenta que ese tigre era tan fogoso? ¿te estás dando cuenta después de los 3 años? exacto si no te gusta de un principio tú pones los puntos claros mira se me pela dame el paso esto es así esto es así ya los 3 años ya tienen ahí ya tienen que disfrutarte esto lo puede pasar a ella después de 5 años 10 años pero ahí es que uno está conociendo señor repréndelo pero te voy a decir el sexo en las relaciones es buenísimo es bueno los primeros 3 años pero luego de 4 años hello hello come lo mismo todo el tiempo pero pasa algo pasa algo si tú no le das lo que él quiere y él lo busca por otro lado después no te quejes mira hay una vertiente que el hombre tiene que entender en cuanto a la mujer las otras las mujeres exactamente lo híbrido ya tiene cual lo híbrido el híbrido el híbrido de las mujeres espérate el qué el híbrido el híbrido no no lo que tú dijiste me está doliendo la cabeza república dominicana y el país completo señores le voy a decir a ver vamos a oír la opinión que Joseph está tratando de destacar para que yo me dé concentre en lo que le voy a decir que le voy a ametrallar pero no le vas a salir nosotros las mujeres no somos máquinas tenemos que estar activas claramente pero nosotros tenemos sentimientos que van con la misma función del cuerpo puede ser emocional como puede ser psicológico como pueden entender que ya cuando va entrando la premenopasia que los son los 40 años esa parte no mantiene la misma humedad también que la mujer no se siente muy satisfecha en ese sentido el hombre por instinto animal siempre está activo siempre está activo está bien que tú tienes tu pareja y que tienes que tratar esos diferentes métodos para mantener la relación tiene que estar activo pero no toda la vida quien te ha dicho que son los 3 años ella tiene 3 años de relación tiene 3 años de relación pero eso no quiere decir como escuché por ahí que ya a ti te duele mucho te duele mucho pero lo que yo te digo es lo siguiente déjame decirte algo hay maneras diferentes juguetitos inventes exactamente lo que pasa es que la sexualidad no tiene esa llama tenga esa llama prendida hay mucha gente hay mucha gente con tabúes hay mucha gente con tabúes en ningún momento y por eso que se vuelve aburrido pero en ningún momento ella dijo que no le gusta sino que él quiere estar todo que me lo mando a mi casa que me lo mande yo la escuché cuando usted leyó la cosa de la señora que dijo que ella se siente bien con él lo que pasa es que lo que pasa es que él le cogió un curricán con un curricán señores que es demasiado que lo haga tres veces al día que es lo que es demasiado yo le voy a decir si es verdad que es demasiado como quiera se quejan como quiera se quejan porque si el tipo no es fogoso se quejan no que ese tipo ya está caído que si o quien entonces cuando lo tienen también se quejan es como que era un lío estas mujeres son el final yo te voy a decir una cosa tú sabes donde radica eso a una teoría que yo tengo que todas las mujeres después de todo son locas pero que hay hombres que comienzan también comienzan con la misma monotonía que piensa que es una máquina y ya señor el hombre tiene que entender que usted como mujer no todo el tiempo debe mostrarle que todo debe terminar en sexo acaricia va a terminar en sexo pero puede que termine pero tiene por lo menos que tratar el preámbulo el preámbulo exacto necesitamos esa cosita porque ella lo dice me hacen faltas caricias pero cuando el hombre ve que solamente cuando tiene la antena pero ve acá perdón perdón yo no sé si ustedes han notado que la única que está así como exaltada eres tú alterada pasa algo pasa algo o sea tú estás pasando por ese problema me siento femenina exactamente identificada con las mujeres como tiene que ser a nosotros hay que darnos amor primero tú quieres flores tú quieres serenadas tú quieres que el hombre te diga que tú eres bella todo el tiempo exactamente y así mentira y así tú no eres feliz o no cuando le da mucha flor y mucho cariño se van con el otro llévate de mí el urbano el urbano cuál sería cuál sería tu consejo final ya que lo dijiste pero quiero escucharte más de nuevo la mujer si entiende que no puede ir con el hombre que lo suelte en banda porque está comparando un sonata con un lamborghini o se pongan de acuerdo porque son dos adultos hablando la gente se entiende si es que el tipo está monótono que compra un kamasutra y que bebe claro que lubrique esa mujer antes que le dé besitos en el cuello que le diga mami tú sí estás linda cuál sería tu consejo hacia ella Lili cuál sería tu consejo que hable con él porque nosotros tenemos que comunicarlo para que todo pueda fluir lo que pasa es que Lili y el hombre son uña y mugre espera voy aquí porque quiero dejarlo a él ahí pero quiero escuchar a Junior mi consejo es que si ella ama a su hombre que se dé su ayudita ellos venden muchos productos para la mujer para ponerla yo no sabía eso sí claro que sí y cómo se llama y por qué tú sabes sobre eso tú has tenido que dar una ayuda oye Junior es la enciclopedia humana ese hombre tiene experiencia de anticonceptivo de condones de todo yo trato de documentar y cuando se habla del tema de las mujeres mucho más porque las mujeres es un compendio y hay muchas hay más de 26 o 27 productos para eso sí hay una gel una gel para eso también el consejo es que se ayude y usted mi querido caballero denos su opinión su opinión el consejo el consejo yo le di su consejo a ella repítelo que ella me escuche lo que yo dije yo lo que le puedo decir es que el hombre es irracional y solo piensa en sexo por naturaleza porque así fue creado para eso entonces que se adapte tú le estás diciendo a ella que se adapte a eso no que busque maneras de hacer la relación diferente porque cuando uno cae en una monotonía cualquiera busca en otra parte la diferencia uno busca donde uno se siente bien donde uno se siente amado ahí es donde uno quiere estar si ya falta eso si falta eso tú eres infiel ya te leí lo mío si falta eso pero todo el mundo es infiel porque está en el aire porque está en el aire pero no me digas mi novio no es infiel si pero mi amor eso si es cierto si tú no lo sabes que todo el mundo es infiel que no y como tú estás tan segura oh ya yo sé por qué que es fiel es que ya no le da chance eso es lo que está pasando con la señora que te escribió que está pensando como que es yo prefiero nosotros tenemos que dejar de sufrir para de sufrir oye Santiago yo prefiero yo prefiero ser infiel que dejarme matar por una mujer oye si si claro porque hay mujeres que te dicen mira yo quiero estar contigo y si tú no cedes te matan son peligrosas ya ese es otro tema mi consejo final para esta querida joven corazón mío dulzura te voy a decir algo la mujer debemos darnos valor propio habla conversa con tu pareja trata de explicarle a él cuáles son las situaciones de decirle no de una forma agresiva sino mira yo quiero conversar contigo a nosotras las mujeres tenemos varios factores que realmente no afectan en la relación entre confianza en tu pareja porque indiscutiblemente cuando uno lleva interés en la persona eso no se pierde eso se mantiene activo a menos que el día a día diario de la rutina diaria y algo que esté afectando a ti directamente y si no te sientes cómoda en decirle la situación mi amor aunque te voy a decir algo date valor propio él está acusándote a ti de que tú tienes una relación automáticamente él te dice a ti tú tienes otro por ahí valórate como mujer porque yo considero que él a ti como persona y pareja no te está valorando escucha esa palabra porque ella desconfía de ti aunque tú digas lo que diga y haga lo que haga se va a crear esa monotonía de que tú tienes una amante entonces la comunicación es muy importante ese es mi consejo para ella lo primordial en una pareja es la comunicación él dice que ella que él está sospechando de que ella pudiera estarle siendo infiel porque ella cambió o sea cuando la mujer cambia con el hombre después que todos los días como dijo este muchachito ahorita en tres años no me venga a dar a mí la información de que ella no sabía que él era fogoso si a lo mejor esa relación ha sido tan bonita justamente porque él era fogoso lo que pasa es que las mujeres son todas locas y huevos y se lo digo al principio ella tenía seguro esa emoción de que cada vez que le pasaba por él le decía la remanía y le echaba los panties para un lado y decía pero ahora que ya está como que medio cansada que media vaina no es que usted usted tiene la capacidad de poner a uno loco un rato porque ahora mismo todo es su marido su amor y en 15 días tienen la capacidad de estar viendo el techo y uno matándose solo y dice mira hay que apagar la luz y la reacción y la reacción y la reacción y la reacción